Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es montera más, que no guarda pena Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¡Aleguación! ¡Madre! 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 Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es montera más, que no guarda pena Que siempre luchará, que siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¡Madre! 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 ¡Gracias!